Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Gusto saludar a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Instagram, a través de tantas redes sociales que hay, compadre, así que un gran saludo también a todos los emprendedores, a todos los amigos que están emprendiendo, que están vendiendo frutas, verduras, que están vendiendo cebollas, las cebollas para las empanadas, están vendiendo ahí sus quintales de harina para todos los negocios de las poblaciones, los sectores para todos ellos. Un gran abrazo ya en este mes de la patria, un gran saludo y por supuesto hay que ayudarse entre todos, hay que preferir los productos que siempre están llegando directamente a la puerta de su casa, sobre todo a aquellos emprendedores y aquellos que están en cuarentena, toda la paciencia del mundo porque ya la idea es que nos cuidemos entre todos para que puedan salir de ahí de la cuarentena y puedan salir a trabajar y por supuesto a mover la economía de nuestro país. Un gran saludo a todos los emprendedores, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, recuerda darle me gusta, compartir, recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Quiero recordarles, aprovechando que estamos en esta transmisión especial, recordarles que se viene la gran fonda de la prueba O'Meely Pilla, así que están todos invitados, tenemos artistas exclusivos, vamos a estar pasando el aviso, así que para que usted esté junto a nosotros. Oiga, en Chile se va a echar de menos lo que se va a echar de menos en muchas personas, obviamente por el tema de no estar en la cuarentena, se va a echar de menos el tema del volantín, tantas cosas que se realizan sobre todo en nuestras festividades patrias, salir a comer empanadas, anticuchos, esperamos que todo esto pase, que pronto haya una vacuna, cómo jugar al trompo, cuando chicos jugábamos al trompo, a las bolitas, tantas cosas que jugábamos entretenidos cuando cada uno era chicos, y por supuesto, lamentablemente por esto de la pandemia, muchas cosas no se pueden realizar, tanto por la higiene, por mantener las manos limpias, y ahí está todo el brillo de lavarse las manos constantemente para que usted pueda evitar algún tipo de virus y bacterias que pueden afectar la salud. Y especialmente estamos dándole la batalla al coronavirus para ganarle, y le vamos a ganar entre todos, vamos todos a cuidarnos entre todos, a usar mascarilla en lugares donde haya mucha concurrencia, y por supuesto, mantenerse sanitizado lo que es el ingreso de su casa para que ustedes puedan estar sin mascarilla dentro de la casa, es decir, están todos sanos, no tienen ningún problema. Y bueno, y recuerde que si alguna persona se contagia el coronavirus, bueno, mantener su alimentación correspondiente, tomar mucho líquido, mucho líquido, mucha vitamina, mantener el sistema inmune, que es lo que es importante, una buena alimentación, ¿cierto? Y lo más importante también, pensar en positivo, pensar que no, que tiene que mantener una buena salud, toda parte de la mente de que yo quiero estar sano, quiero moverse, hacer ejercicio, salir a caminar, los que puedan salir a caminar, y en lugares donde no haya gente, donde hay muy poca concurrencia de gente, para que usted también pueda ejercitarse un poco, porque eso de quedarse como encerrado también, también causa problemas psicológicos, físicos, y una serie de trastornos que va complicando la salud de las personas. Pero por eso tenemos que cuidarnos entre todos, tal vez moverse más, hacer un poco de ejercicio, hacer unas flexiones en la casa, qué sé yo, hacer un poco de cardio de una u otra forma, ¿cierto? De poder mantenerse en forma y mantener, por supuesto, la mente sana, cuerpo sano y una alimentación, el horario que corresponde. Bueno, con esto se ha producido un tema de que algunos, digo yo, me incluyo, nos acostamos un poquito tarde y nos cuesta levantarnos temprano, pero sí la idea de ir retomando el ritmo como siempre se ha hecho, o sea, para que también el cuerpo no sienta este tema de la presión, del estrés, para que se vaya desestresando. Y yo le tengo una noticia que para desestresarse, para estas fiestas patrias, recuerde que tenemos la Fonda de la Prueba Melipilla para que usted esté ahí, 18, 19 y 20, esté con nosotros, apoyando a los artistas locales, apoyando a los artistas melipillanos y también a artistas invitados que traemos desde fuera de la región para que podamos compartir esta fiesta de la Prueba con mucho cariño. Atención los vendedores, recuerden que estamos grabando audios para su publicidad, su propaganda, edición de audio, ediciones de video, su spot publicitario, también estamos realizando su streaming, usted pertenece a algún colegio básico, enseñanza media, donde usted esté realizando, nosotros estamos realizando también el servicio de streaming para que pueda llegar a todos los lugares con su transmisión especial, los profesores se están poniendo de acuerdo, a lo mejor hacer algo bonito encachado para los alumnos de su colegio y hacer los sectores rurales, encantado también de poder ayudarles, amigo mío, así que se comunican conmigo las agrupaciones de profesores, de padres y apoderados de algún colegio del sector rural, también realizamos un streaming especial para ustedes, para sus alumnos, ¿cierto?, para sus apoderados, también para que se mantengan entretenidos y también puedan, o si quieren dar algún discurso, los profesores, los directores, también nuestro servicio de streaming del Lalo Catalán aquí, tenemos nuestra pequeña productora, por supuesto, por internet, realizamos todo ese tipo de cosas para que usted pueda transmitir el mensaje directo a los alumnos, directo a los padres y apoderados de su sector, así que muy contento de poder acompañarles en este día, en este mes de la patria, un gran saludo, muchos me han preguntado, bueno, esperamos el mes de la patria, ya, si algunos se preguntan qué día estoy de cumpleaños, no les voy a decir que es el 29 de septiembre, porque realmente no les quiero contar cuándo es el día de mi cumpleaños, no, no les voy a decir que es el 29 de septiembre, pero con mucho cariño quiero saludar a todos los que están ese día, o sea, este mes, este mes de la patria, ¿cierto? para hacer aviso por si acaso, ¿cierto? en una de esas, ¿cierto? bueno, muy contento de poder compartir con ustedes eso, para que vaya juntándonos más y para, no, el regalo que queremos es un abrazo virtual por ahora, pero ya nos abrazaremos, chiquillos, ya estaremos, lo más importante ahora es el saludo, si usted va a estar de cumpleaños también, el saludo va a ser una de las cosas importantes que dar en las redes sociales. Amigos míos, un gran abrazo, Lalo Catalán, desde Melipilla, para Chile, para toda América, para el mundo entero, para todos los melipillanos, repartidos en todos los continentes, Europa, Asia, aquí en América, en Norteamérica Central, saludo a todos los chilenos y quienes son chilenos que ya se erradicaron en otro país, sacaron nacionalidad, pero llegan su chilenidad aquí en su corazón, así que un gran saludo, y también quiero mandar un saludo a un gran amigo también que siempre está viendo a través de las publicaciones, a mi amigo Rolando Vargas, que está por ahí en el campo, compadre, un gran saludo, ¿cierto? Miren, miren qué lindo, la buena onda, compartir la buena onda, compadre, que le gustan el campo, los animales, los caballos, las yeguas, las pochrancas finas, a toda la gente del campo que le gusta mucho, digamos, su campo, y que a pesar de esta cuarentena, ha hecho todo lo posible por mantener alimentado a todos sus animalitos, que está preocupado de que no les falte nada, así que un gran saludo para todos los amigos campesinos, la gente que vive del campo, a la gente que le encanta el campo, chiquillo, un gran saludo. Amigos míos, recuerden que esta es la transmisión de los canales de Radio TV Melipilla, por el cual también va a ser transmitido junto al nuevo fanpage de la Fonda de la Prueba Melipilla, va a ser transmitida esta Fonda en vivo e indirecto, van a ver saludos en vivo e indirecto, se va a poder ganar 50 lucas, recuerden a preparar las payas, porque se puede ganar 50 lucas en esta Fonda. Viene el aviso recién, va a venir el aviso, así que quédense con nosotros en esta transmisión especial ya del mes de la patria, en septiembre. Y los que quieran grabar audio, se comunican con nosotros, algo así que aparece en pantalla, son tres horas de publicidad, con música de fondo, para que usted venda sandías, melones, choclos, para que venda durano, para que venda puerro, lechugas, tomate, ajo, ají, cebolla, papa, lo que quiera, lechugas costina, lechugas carola, lechuto, repollo, tantas cosas que va a vender, amigo mío, así que nosotros encantados de poder grabar su audio, un audio que dentro de los 20 a una hora está listo su audio, le llega directamente a su casa, pero está vendiendo artículos de aseo, ¿cierto? Muchos, para que no se le chorree la empanada, para que venda servilleta, va a estar vendiendo, este es el, el ciberdike del pueblo, el ciberdike del chileno, del que vende, del que llega con todo lo que necesita la dueña de casa, directamente a la puerta de su hogar. ¿Qué le parece, amigo mío? Estamos en vivo en directo, mantenga su, recuerde mantener todas sus medidas sanitarias, que es lo más importante, mantener las medidas sanitarias. Así que a cuidarse nomás, un gran abrazo, Lalo Catarán, desde Mililispilla, Cityway, y nuestro WhatsApp, más 56993053920. Y atención, los extranjeros, también pueden comunicarse con nosotros, tenemos precios, diferentes sistemas de pago para su aviso, súper barato, para que al alcance de todo bolsillo, de todo comerciante, a través de Western Union, Global 66, Paypal, y en Chile, una tarjeta de compra, ¿cierto? Tarjeta cuenta root, tarjeta match, tenemos el sistema WhitePay, Visa Mastercard, ahí Servipack, todos los medios de pago, para que usted cancele, súper, pero súper barato. Amigos míos, y recuerden, atención, que las cuecas del Guaso Lalo Catalán, quien les habla, chiquillos, también junto a los parceleros de Milipilla, están disponibles ya en Spotify, así que busquen en Spotify, los parceleros de Milipilla, busquen las cuecas del Guaso Catalán, del Guaso Lalo Catalán, ya están disponibles en Spotify, también los puede ver en YouTube, en diferentes canales de la música. Así que amigos míos, a descargar también la música en Spotify, de Ilalo Catalán, que está disponible de día. Un gran abrazo, sigamos compartiendo toda la información, y las promociones que tenemos, en este día muy especial.